Canto a varones de inmortal memoria y los esfuerzos noblemente osados que hicieron por volver su antiguo lustre al poderoso pueblo mexicano. Canto la cruel ira, los furores, con que los hijos ávidos ingratos de la indomable y orgullosa Iberia resisten y acrecientan los agravios. Libertad celestial y encantadora, que en los siglos felices y lejanos, detrás cíbulos, brutos y catones, tocaste el corazón, armaste el brazo. Sola tú ensalzar puedes los prodigios del valor impertérrito, inflamado, que cuanto más difícil es la empresa, tanto más se sublima el entusiasmo. Tú sola puedes conocer el precio del honorable sacrificio amargo que hicieron nuestros ínclitos caudillos por el sostén de tus derechos santos. Siglos, generaciones y sucesos, la faz de todo el globo habían cambiado, mientras el despotismo las cadenas sin alivio arrastraba al mexicano. Lánguido y abatido, y sin aliento, lo diré o callaré. Mísero esclavo, en el exceso de su infanda pena ni levantar los ojos le era dado. Tal fue su condición, lo sabe el mundo, desde aquel azaroso día en Fausto en que Olguín, al augusto prisionero rindió el cuerpo, no el ánimo esforzado. Cerca de tres edades transcurrieron, Huehuet y Listli, en el idioma patrio, las que a otros tantos siglos casi iguales el dolor y la afrenta prolongaron. Apuróse por fin tanta paciencia, pesaba más y más el yugo hispano, ¿para qué renovar lo que la historia con lágrimas y sangre ha consignado? Era la noche, y la hija helatona rigiendo por el éter sus caballos, con plácidos reflejos adormía a los sumanales miembros fatigados. Un dulce melancólico silencio reinó de Anáhuac en el vasto espacio, y solo se escuchaban ecos tristes del agorero búho de cuando en cuando. Parecía que dijera en sus acentos, ¡ay del conquistador, ay del tirano! Pasó el último sol en que tranquilos los hijos de Huitiza dominaron. Sigue luego el rugido pavoroso de los opuestos vientos desatados que sacuden las cimas y los troncos de antiguos robles y de cedros altos. También se estremecieron, me horrorizo al referir el portentoso caso, de una piramidal grotesca tumba a los hondos y firmísimos peñascos. Fabricó los natura en la colina, Chapultepec, su indígena vocablo, y eran de los guerreros más famosos, sencillo pero eterno cenotafio. Entre el musgo y las quiebras, un espectro asoma de improviso, sube a lo alto, y aunque confusamente se percibe en la forma y ademán de cuerpo humano, la majestuosa, firme, erguida testa, del valor conservaba nobles rasgos, y cortante macahuitl empuñaba la diestra con despejo denodado. Era la triste y generosa sombra de Cuauhtemotzin, digno soberano que con firmeza heroica sostuviera de su pueblo los fueros sacrosantos. De Cuauhtemotzin digo, a quien el trono, de vida y libertad privó el malvado, que el nombre de conquista dio al pillaje, al bárbaro exterminio y al engaño. En torno del funesto árido sitio, cual se observar quisiese, gira un rato. Rápido luego hacia el noroeste vuela. Los roncos Euro y Aquilón calmaron. En un villaje apenas conocido, dolores le dijeron los pasados, pero ya de la historia mexicana célebre se hizo en los eternos fastos. La honorable fantasma se detiene. Luego que toca en el recinto sacro y los dichosos muros do primero de libertad las voces resonaron. En las nocturnas horas bajo un techo, horas afortunadas, un ocaso, hizo que en conferencia ahí estuviesen los dos primeros jefes asociados. El padre de su pueblo, el venerable, profundo, bienhechor, sagaz Hidalgo, y el intrépido Allende a quien distinguen Servícerculia y el nervioso brazo. Apareció a sus ojos de repente el fantástico bulto. Sigue el pasmo. Callan los héroes, y con rostro atento, estas mismas palabras se escucharon. Hasta cuándo, les dice, de la patria hijos esclarecidos, hasta cuándo sufriréis con paciencia el yugo férreo que impuso a vuestro cuello el fiero hispano. ¿Habrá de ser eterna la ignominia? ¿Serán vuestros derechos siempre hollados? Ni el Padre Omnipotente, ni los hombres con sentir pueden vilipendio tanto. La muerte o libertad es el destino para las grandes almas reservado. Yo hubiera preferido lo primero desde que vi rendido el suelo patrio. Sostuve hasta el extremo con firmeza la majestad del nombre mexicano. Víctima fui, por fin, de aquel intruso, feroz caudillo y de su infame bando. Si el imbécil cobarde Moctezuma entrada al invasor no hubiese dado, México tal cual era existiría, durarían sus magníficos palacios. Pero todo acabó. Los sucesores de aquel ladrón y déspotas extraños remachan las cadenas que se extienden a los hijos y nietos de los amos. De esta triste verdad sois una prueba. Y en ese punto, lo sabéis, en que hablo, se os preparan horribles calabozos. En ellos gimen ya vuestros hermanos. Instan y son preciosos los momentos. ¡A las armas! ¡Salvate el suelo caro! Sepan los siglos y los pueblos todos que aquí nacen también curcios y casios. Dios, dijo, y súbitamente de sus ojos desapareció el prodigio. Reanimados, sienten en el corazón de nuevo aliento, y a la empresa resuelto se arrojaron. Convocan a los bravos campeones que al ir tan noble estaban aprestados. El confuso murmullo se extendía por las montañas y anchurosos campos. Cual empreñada tempestuosa nube estalla el trueno. Sigue rimbombando, y se pierde la hueca resonancia de la bóveda inmensa en los espacios. Así de libertad el santo grito de la noche, en el último letargo, se difunde saliendo de los pechos como de unos volcanes sofocados. Sacude el labrador el torpe sueño. El lanzón empuñó cayosa mano. Besa a su hijuelo, y al tomar la brida impaciente relincha el fiel caballo. Tú también, Abasolo, amable joven, del casto lecho fuiste separado. A la voz de la patria, y con presteza, de un naciente escuadrón tomas el mando. Vuelan de la comarca los valientes, a unirse a los pendones bien hadados. Crece el fervor, y suspirando envidian ir al combate trémulos ancianos. Apenas el crepúsculo primero, las dulces abecillas saludaron, cuando ya numerosas bravas huestes inundaban los valles y ribazos. Nunca más bella se asomó la aurora del fértil Michoacán por los collados, como en el fausto día decimosexto de aquel septiembre memorable y grato. Entonces fue cuando la turba alegre, unísonos los pechos y los labios, mil veces repetiría en sus clamores, ¡Viva la patria! ¡Mueran los tiranos! Entre tanto los fieros opresores que presagiaron su fatal fracaso, despavoridos tiemblan y persiguen, y previenen mazmorras y cadalsos. La venenosa víbora que siente el duro golpe en ella descargado, silba rabiosa con vibrante lengua, y centellían sus ojos sanguinarios. De aquel despecho y furibundo encono, es un símbolo débil e inexacto. Tanto para ellos era doloroso perder su antiguo prepotente rango. Era en verdad contraste lamentable que en dos bellos distritos comarcanos, la libertad del uno fuese el numen, del otro el despotismo desbocado. Que al tiempo mismo en que los grandes héroes los derechos del hombre proclamaron, sátrapas altaneros confundían el nombre de traidor y ciudadano. Vosotros lo sabéis, oh compañeros, que en Crétaro afligidos apuramos, por causa tan gloriosa hasta las heces, el cáliz del dolor, el más amargo. ¿Pero por qué turbar el placer puro en que hoy revisan pechos mexicanos, con esos melancólicos recuerdos? Porque sirven más bien para aumentarlo. Salve mil veces, padre de la patria, íncrito, pío, feliz y sabio hidalgo, que firme descargaste el primer golpe al monstruo del poder más arbitrario. Salve impávido Allende, dulce amigo, que al ídolo de tu alma, al suelo patrio hiciste el sacrificio de tu vida, aún antes de que se hubiese consumado. Aldama y Abasolo, dulces nombres, por los déspotas sólo detestados, nunca os olvidaremos, y primero que yertas se desequen nuestras manos. ¡Héroes! Ya es libre vuestra amada patria, por quien hicisteis sacrificios tantos. ¿Y será que se pierdan, y que abyectos a la infamante esclavitud volvamos? ¿Y será que la gloria en nuestro suelo nos roben alienígenas ingratos? ¡Es imposible! Porque tal oprobio no sufren vuestros manes venerados. Estad siempre presentes a los ojos de vuestros valentísimos soldados, y juntos recibid en este día, de amor y gratitud, los holocaustos. ¡Gracias!